Con su venia, señora Presidenta. Adelante, diputada. Durante la campaña presidencial me tocó defender una de las promesas centrales del hoy Presidente de la República, un cambio radical en la estrategia de combate al crimen. La guerra contra el narcotráfico llenó nuestras cárceles de pobres y las calles con cadáveres, mientras que algunos grandes corruptos siguieron libres, aunque el día de hoy tenemos uno menos, García Luna, señores del PAN. También nos dejó la escalofriante cifra de 43% de la población en la cárcel sin un juicio, es decir, más de 98 mil personas esperando sentencia. Para sembrar la paz es necesario liberar a los campesinos que obligados por el narcotráfico o por necesidad tuvieron que sembrar droga, pues no es lo mismo que el Chapo esté en la cárcel a que un campesino de Guerrero esté en la cárcel. A los consumidores, a los consumidores detenidos por portar pequeñas... Presidenta, le pido por favor que si me repone mi tiempo y me deje poder hablar porque no me dejan hablar. Permítame, diputada, le ruego a la Asamblea escuchar a los oradores con respeto y en silencio. Este es un Parlamento... Y le pido que me reponga mi tiempo porque no me dejan hablar. Permítame, diputada, permítame, diputada. Este es un Parlamento, le ruego a la Asamblea que nos escuchemos entre todos y que se repongan el tiempo de la diputada, alrededor de cinco segundos, una cosa así. Adelante, por favor. Para sembrar la paz es necesario liberar a los campesinos que obligados por el narcotráfico o por la necesidad de sembrar la droga por hambre, están ahí. No es lo mismo que el Chapo esté en la cárcel a que los campesinos de Guerrero. A los consumidores detenidos por portar pequeñas cantidades de marihuana se les olvida, inclusive, que la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que es necesario legalizar y ha dado por bueno el uso lúdico de la misma. A las mujeres que por necesidad también y amedrentadas por varones portan cantidades de narcóticos y que están hoy en la cárcel. Yo pregunto hasta esta toda bola de hipócritas. ¿Cuántos de ustedes se han acostado con una mujer, escuchen bien, cuántos de ustedes se han acostado con una mujer sin protección y hoy lo que buscan es defender con hipocresía? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes consumen o han consumido y de dónde les ha caído la marihuana para consumir la bola de hipócritas? Ahora sí, entro al tema que hoy me concierne. Estoy invitando, estoy invitando a que eliminemos la fracción quinta del artículo primero. ¿Por qué? Porque hablamos del robo simple. En el robo simple es un delito del fuero. Otra vez, si me deja... Permítame, diputada Cloutier. A ver, nuevamente hago un llamado a escuchar, a escuchar. Diputado Mata, ¿no hay diálogos entre diputados? Nuevamente hago un llamado... Permítame, diputada. Ahorita le digo cuándo puede volver a hablar. Nuevamente hago un llamado a todos a escucharnos con orden y con respeto. ¿Con qué objeto, diputada Torres Peinbert? Sonido en la curul de la diputada Torres Peinbert. ¿Con qué objeto, diputada? En el mismo sentido que... Pero díganos, ¿con qué objeto, diputada? Que aplique el Código de Ética y que pida disculpas de las ofensas que está virtiendo. Igual que lo pidieron ellos, le pido que lo haga. No hay ninguna ofensa. Permítame, diputada. Quedan registradas sus expresiones y la mesa directiva procederá en consecuencia. Siga adelante, por favor, diputada Cloutier. Primero que digo, no hay ninguna ofensa al hacer preguntas para quienes son hipócritas a la hora de tomar una votación. Retomo el tema. Estoy invitando a que eliminemos la fracción quinta del artículo primero que tiene que ver con el robo. El robo creo yo que es uno de los delitos más sentidos por la población y la población cotidianamente, al no creer ya en varios de los sistemas de justicia, exige y pide que por linchamiento se organicen los vecinos y salgan a poner en orden a quien normalmente los asalta, los roba, les quita un teléfono, les quita los recursos que portan en una bolsa. Es necesario reconsiderar el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que publicó en mayo de este año en donde señala que los casos de linchamiento se triplicaron entre 2017 y el 2018 y esta tendencia continúa en este año. Los casos en los que la ciudadanía toma la justicia por su propia mano son síntomas que la sociedad exige que pongamos orden en términos de estos delitos del fuero común. Mediante esta reserva no busco negar que la desigualdad es la principal causalidad que explica la comisión de muchos de los delitos. Es cierto que algunas personas que son condenadas por robo simple lo hacen por necesidad. No obstante, para solucionar esta injusticia debemos pensar en soluciones de las leyes locales que den alternativas a la cárcel y no necesariamente lo estemos dando ahorita como el tema de amnistía. Los invito a que eliminemos la fracción quinta y el robo lo dejemos fuera de esta ley de amnistía. Estoy segura que podemos corregir y podremos avanzar para que esta ley de amnistía sea aplaudida en lugar de que sea utilizada por nuestros adversarios para seguir diciendo que tenemos criminales en la cárcel cuando al final de cuentas lo que son son una bola de hipócritas. Es cuanto, señora Presidenta.